En este vídeo vamos a explicar y resolver las cuestiones de sintaxis del examen de Eva Udemurcia de septiembre de 2018, tanto la de la opción A como la de la opción B. Y para ello leeremos primero los enunciados para ver qué se exige. Después analizaremos las oraciones para redactar por último la respuesta conforme a lo establecido en el examen. Empecemos con la opción A. En primer lugar se nos pide la estructura oracional de la oración no lo iba a entender aunque se lo cantar enfado y con fondo de guitarra. Y se especifica que basta con señalar primero la clase de relación que en este ejercicio de 2018 todavía no estaba actualizada y que desde 2020 es la siguiente. Coordinación, subordinación o construcción. Además hay que especificar el tipo de coordinación, subordinación o construcción. En segundo lugar se exige la función sintáctica de cinco unidades. Lo, aunque, se, cantara y enfado. Antes de responder, salvo que tengamos pericia en el análisis, es recomendable analizar la oración en el folio de borrador. La copiamos, señalamos los verbos e identificamos el nexo y así visualizamos la segmentación y la estructura oracional. Hay dos nexos, aunque, concesivo e i, copulativo. Pero el copulativo une dos grupos preposicionales, así que no nos interesa para la estructura oracional. El nexo que une las dos cláusulas es aunque, una conjunción concesiva, de modo que tenemos una oración principal y una construcción concesiva. En cuanto a las funciones sintácticas, en la oración principal tenemos el adverbio de negación no, que funciona como un modalizador, un pronombre personal lo, que siempre funciona como complemento directo. El verbo, en este caso una perífrasis verbal, que funciona como núcleo del predicado. En la construcción, la conjunción funciona como nexo. La posición de la forma se, antes del pronombre lo, ya nos da una pista acerca de su valor. Si quito el pronombre lo, podrías sustituir el se por le, luego es un pronombre y funciona como complemento indirecto. El pronombre lo, como hemos dicho, complemento directo. El verbo cantara, núcleo del predicado, y los grupos preposicionales, enfado y confondo de guitarra, son complementos circunstanciales, pues no son exigidos por el verbo, esto es, son adjuntos y están coordinados mediante el nexo copulativo. Una vez hecho el análisis, procedemos a redactar la respuesta. En cuanto a la estructura oracional, hemos dicho que tenemos una oración compuesta y en ella una oración principal y una construcción concesiva. La forma de redactar la respuesta, teniendo en cuenta dicho esquema, puede ser la siguiente. Oración compuesta, formada por una oración principal, cuyo verbo es iba a entender, y una construcción concesiva, cuyo verbo es cantara y que depende de la principal. En cuanto a las funciones sintácticas, debemos escribir el grupo por el que se nos pregunta no solo el número y responder sin abreviaturas. Lo, complemento directo, aunque nexo. Se, complemento indirecto. Cantara, núcleo del predicado. Enfado, complemento circunstancial, de modo. Pasemos a la opción B. En este caso, se nos pide la estructura oracional de la oración. Nos ha dado miedo que alguien critique nuestro aspecto y debemos señalar tanto la clase de relación sintáctica, coordinación, subordinación o construcción, como el tipo de coordinación, subordinación o construcción. Asimismo, se nos pregunta por las siguientes funciones sintácticas. Nos, miedo, que, alguien, critique. Como dijimos, es aconsejable hacer en el folio de borrador el análisis. Redondeamos los verbos y recuadramos el nexo, que, de forma que visualizamos la segmentación y la estructura. La palabra que, entre otras posibilidades, puede ser una conjunción completiva que introduciría una subordinada sustantiva o un pronombre relativo que introduciría una subordinada de relativo. Como desde el que hasta el final se puede sustituir por un grupo nominal, como una cosa o eso, entonces es una sustantiva. Nos ha dado miedo una cosa, nos ha dado miedo eso. Además, si le cambiamos el número a este grupo nominal, el verbo de la oración principal necesita cambiar de número para que tenga sentido. Es decir, hay concordancia. Una cosa nos ha dado miedo, unas cosas nos han dado miedo. Luego, la subordinada sustantiva desempeña la función de sujeto. Veamos qué funciones sintácticas hay en estas oraciones. El pronombre nos, que se refiere a nosotros, responde a la pregunta a quienes, que puede dar el complemento directo o el indirecto. En este contexto, este pronombre no lo puedo sustituir por lo, los, la, las, pues no tiene sentido decir los ha dado miedo, pero sí puedo sustituir por le o les. Le ha dado miedo, les ha dado miedo, luego es un complemento indirecto. El grupo nominal miedo responde a la pregunta que, y lo puedo sustituir por el pronombre lo, nos lo ha dado, luego es complemento directo. En la subordinada tenemos el cuantificador indefinido existencial, alguien, que responde a la pregunta quién, y por tanto funciona como sujeto. Y el grupo nominal, nuestro aspecto, que responde a la pregunta qué, y se puede sustituir por lo, alguien lo critique. Luego funciona como complemento directo. Una vez hecho el análisis, en caso de que lo necesitáramos, estamos en condiciones de redactar la respuesta. En relación con la estructura oracional, hemos dicho que tenemos una oración compuesta, con una oración principal y una oración subordinada sustantiva de sujeto. Por tanto, podemos darle a la respuesta de este apartado la siguiente redacción. Oración compuesta, formada por una oración principal, cuyo verbo es ha dado, y una oración subordinada sustantiva en función de sujeto, cuyo verbo es critique y que depende de la principal. En cuanto a las funciones sintácticas, es importante que copiemos el grupo por el que se nos pregunta, no solo el número, y que escribamos las funciones sin abreviaturas. Así, responderemos, nos complemento indirecto, miedo complemento directo, que, nexo, alguien sujeto, critique, núcleo del predicado. Con esto termina la resolución de los ejercicios de sintaxis del examen de Eva Udemurcia de septiembre de 2018. Recuerda que la mejor manera de resolver la sintaxis es, primero, conocer la teoría necesaria y, segundo, aplicar de forma sistemática y ordenada el método de resolución que te hayan enseñado, pues hay varios, y todos son válidos si nos llevan a buen puerto.